Bien, pues continuamos otra vez aquí ya en los últimos segundos prácticamente del encuentro de la final entre Deportes América y León, que está 3-2 y pues estaba a punto de terminar hace rato, pero filmamos pues alrededor de 6-7 minutos y todavía no terminaba, entonces quería decir que faltaban alrededor de menos de 10 minutos entonces el árbitro está ya casi silbando, silba y ahí está el León precisamente el León festejando y ganando su cuarto campeonato pues ahí festejando el León el León pues en cuanto pusimos la grabación de este último segmento el León festejando el campeonato del mundialito mayo 2012 de la Copa Food City precisamente así es de que a ver, ¿cómo te sientes? un poco cansado un poco cansado ¿cuál es tu nombre? Freddy Morales Freddy Morales el Caney el Caney ¿quién metió goles? César y César ¿cuánto metió? 3 ¿dónde está César? César ¿dónde está César? ¿quién es César? ven, 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 ven ¿tú metiste los 3 goles, César? sí o sea que eres el héroe del partido, ¿no? claro, claro ¿los 3 goles te aventaste? 3 chillazo ¿cuántas veces han quedado campeones? esta, no sé, el primer turno con el León ¿qué juegas tú? ¿Centro delantero? centro delantero Centro delantero ¿y el apellido tuyo? Mejía César Mejía ajá pues a festejar otro mundialito, ¿no? a tomar un mundialito, ahorita se hace A ver si puedo tomar la foto Para tomar la foto Venga todos Venga todos pues Por favor sácame de frente Quiero salir en el internet Eso quiere salir en el internet Esta es la celebración de León De manera emotiva para gocampeones.com Festejando, celebrando El León Festejando también el ingreso A la primera división en México El León Una porra para Deportes América Celebrando aquí en gocampeones.com León campeón Eso pues Miren los jóvenes Acá Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo crono ni reina Ni nadie que me confeta Que nos sigo siendo el rey ¡Eh! 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 Pónganse pues para tomar la foto ¿Eh? ¿Qué? ¿La foto? ¿La foto? ¿La foto? ¿La foto? ¿La foto? ¿Aún la foto? ¿Eh? ¿La foto? La foto y para... ¿Para qué lado? Allí, volteando para acá Bien, pues ahí viene la foto también Para gocampeones.com ¡Eh!